Los municipios de San Salvador y San Miguel se han convertido en los epicentros del contagio del coronavirus. El número de casos va en aumento. Nuestro compañero Luis Alberto López conversó con la población sobre este preocupante tema. San Salvador y San Miguel son los municipios y cabeceras departamentales donde más contagios de coronavirus se registran de manera oficial. En el balance publicado hoy por el Ministerio de Salud, San Salvador, municipio, reporta 2.461 casos, mientras en San Miguel, municipio, 1.709 casos. Aparte de los no registrados, esto implica que ambas poblaciones se convierten en los epicentros de los contagios en El Salvador. Una cuestión bastante característica, ya pasó de ser San Salvador el sitio a donde mayor cantidad de casos se están observando y estamos observando migración hacia otros municipios y eso es un dato bastante importante. La mayoría de los casos siempre suceden en las zonas donde más cantidad de población tenemos en las áreas y en los municipios principales. ¿A qué se debe el incremento de contagios? Es lo que consultamos con algunos ciudadanos de San Miguel. A lo mejor lo toman a broma o a saber no usan mascarilla y a lo mejor por eso se han incrementado más los casos del COVID. La mayoría están acatando las sugerencias porque ya saben que está muriendo la gente. Y siempre hay las aglomeraciones, ¿verdad? En los mercados, en los supermercados, hay mucha gente. Por el descuido del lavado de manos, hay personas que lo toman a broma. A veces que las personas son irresponsables de que no los queremos quedar en casa por andar, ¿verdad? Saliendo, ¿verdad? También San Salvador, la capital, casi con 2.500 casos, es el más afectado. Y a qué se debe es lo que opinan algunos ciudadanos. Por la reunión de personas que tenemos en el país, y aquí es muy pequeño, eso. Y esto es que todavía no han salido los buses. Si salieran los buses fuera peor. Se debe que tal vez las personas no tienen cuidado, digamos, en usar su mascarilla adecuadamente. Si hubieran puesto la cuarentena, como debía haber hecho, digamos, por ejemplo, dos meses así, antes de que, cuando descubrieron el primer caso, todo hubiera sido distinto. Pero es que está contaminado esto. Mucha situación de personas que no tienen que andar en la calle por gusto. Por el momento, no se ve una tendencia a la baja. Y este mismo fenómeno se replica en municipios con mayor densidad de población. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.